¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Hoy tenemos un video diferente en el canal de YouTube, no va a ser solo música, de hecho creo que es el primer video hablado que hago en varios años. Y lo que vamos a aprender es cómo poner un clavijero en una guitarra criolla, aprovechando que la mía se rompió y había que cambiarlo hace tiempo, así que vamos a hacerlo rápidamente. También vamos a aprender cómo poner las cuerdas en una guitarra clásica, que se ponen de distintas formas en distintas guitarras. Lo que sí cabe aclarar, yo no soy luthier, y esto sí, ¿debería ser un luthier? Sí, no me parece tan complicado como para que alguien lo pueda hacer en su casa. Quien lo quiera hacer y que tenga confianza, que lo haga. Quien lo quiera mandar un luthier, muchísimo mejor. Ya les digo, yo no soy luthier, pero sé cómo hacerlo, es algo un poco intuitivo. Así que queda responsabilidad de ustedes hacerlo por ustedes mismos o mandarlo a un profesional como les digo. Sin más, vamos a eso. Lo primero que vamos a ver es qué necesitamos. Necesitamos claramente las clavijas, clavijeras nuevos, un encordado, puede ser la marca que quieran, no hace falta que sea muy caro, un torno de mano o agujereadora o punzón, algo que puedas hacer un agujero en la parte de acá. Ya vamos a ver por qué. Y una franela o trapo o lo que sea. Entonces empezamos. Lo primero que vamos a hacer, aprovechando que la guitarra está completamente pelada, es limpiarlo un poco, ¿sí? Sacarle un poquito el polvo. Yo más o menos ya lo había limpiado, igual voy a repasar un poco más. Bien, después de limpiar un poco, lo ideal sería limpiar bien los trastes en la parte de acá, sacarle un poco la grasa que tiene y ponerle un poquito de aceite de almendra que la deje increíble. Pero yo no lo voy a hacer, ya que a esta guitarra prácticamente no le voy a dar uso realmente, porque no es mi guitarra principal, ni a todo revestido, además tengo otras criollas. Pero como fue mi primera guitarra, la quería arreglar y dejarla linda y me pareció un buen contenido. Entonces vamos a lo central. Ya después de que limpiamos, lo que tenemos que hacer es poner los clavijeros. Lo más fácil que pueden hacer es llevar el clavijero que tengan roto, se lo dan al chico o a la chica de la casa de música y simplemente les van a dar al mismo tamaño, lo comparen. Bueno, vamos a comenzar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es colocar el clavijero, básicamente en donde van, siempre asegúrense de que vayan para este lado las clavijas, si no va a quedar otra vez, y vamos a tomar medida de los agujeros nuevos que van a tener para los tornillos. ¿Sí? Porque generalmente pueden no coincidir con los agujeros que ya tenían las clavijas anteriores. En mi caso no coinciden, así que puse el clavijero, la moda de presentación, se sale, y marqué las medidas de los agujeritos. Así que ahora voy a agarrar un torno y voy a hacer los agujeros pertinentes. Y listo. Gracias por ver el video. 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 Así que nada. Espero haberlo hecho lo más coloquial posible, que les haya servido y que en caso de que lo tengan que hacer hayan aprendido con este video. Nada más y nos vemos en la próxima.